Hola, hola, ¿cómo estás? Aquí Daniel Zambrano y el día de hoy vamos a analizar Shopify. Voy a dar mi opinión, güey. O sea, me puede equivocar, haz tu propia investigación, bla, 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 bla. Pero vamos a analizar porque hay algo que me llama la atención y te lo quiero compartir, güey. Lo quiero compartir. Y ¿para qué te lo comparto? Pues para que te sientas lo suficiente motivado para dejar un like a este video. no o sea simplemente como que me ayuda a repasar lo que estoy viendo y si tú ves algo que pronto le hace falta mi análisis bienvenido sea podemos tal vez en los comentarios me puedes escribir daniel te faltó esto esto y esto y yo y tú todos podemos mejorar no entonces está la acción de shopify antes de hacer cualquier novedad acá damos un segundito efectivamente shopify viene cayendo es de el 17 de noviembre wey 17 de noviembre shopify cayendo que lo que pasa shopify ha caído un total del un total del 78 por ciento wey es que estamos pero en los rines bars está cayendo un total de 78 por ciento y pero me llama la atención la verdad es que me llama la atención porque me llama la atención vamos a vamos a borrar es que estas líneas vamos a vamos a empezar así de cero así todo chévere espérate pongamos logaritmo no es nada que ver y me llama la atención una cosa de chopify chopify es bueno es más que todo lo que tengo entendido no un procesamiento de pago y que bueno si son muy y bueno mucha gente lo conoce con chopify quiero que veamos acá hay un suelo una resistencia muy fuerte realmente muy fuerte que son los 29 con 15 los 30 con 29 aproximadamente 30 29 pongámosle eso aquí acá hay un suelo un suelo muy muy fuerte los 29 con 15 dólares 29 dólares y aquí tenemos también una especie de techo no sé si lo alcances a ver o mi cabeza te lo cubre estamos cubriendo aquí esta zona que es una consolidación en los 29 dólares y aquí también una consolación a los 29 dólares esto fue en el 2020 y eso fue lo del día de hoy o sea prácticamente después de la gripe no esto esto fue la gripa después subió y después se volvió y quiero que veas que en la con la gripa cayó a estos mismos niveles y después roto y en el aproximadamente después del 2019 sube y cae entonces este es un nivel de consolidación muy bueno y lo ha tocado últimamente en las últimas semanas ahora vamos a buscar un techo que ese techo lo podemos lo podremos encontrar a los 41 y medio buscando este techo acá y aquí también veremos que hay cierta consolidación dentro de ese rango y también ya hicimos un techo y un suelo no ahora vamos a intentar hacer una tendencia bajista que me parece que que la podemos marcar que aquí la rompe ahora consolida y me parece chévere que consolida porque después de que rompe una tendencia bajista como ésta de pronto puede tener o atender a subir después de una larga consolidación creo yo no es pura especulación 27 de julio y web lucha el 27 de julio presenta earnings eso quiere decir por allá el miércoles el lunes es 26 25 martes 26 miércoles 27 entonces estamos viendo a mediados de esta semana que viene earnings y la verdad es que me llama la atención los earnings no no me gusta invertir en earnings no me gusta especular en earnings es algo que no sabría cómo podríamos interpretarlo pero prácticamente no me gusta como meterme a jugar con earnings también tenemos un split y según si no mal recuerdo de 10 a 1 un split de 10 a 1 aquí lo vemos no ha pasado la gran cosa después de ese split y ahora ya que vemos esta gráfica diaria no es evidente una especie de canal una especie de canal en dentro de estos dos rangos lo que pasa es que quiero que imagines que tú estás en el segundo piso de tu casa de tu parte no sé digamos que tuviese una casa de tres pisos no no digamos que tú olvides en una casa de dos pisos y tú estás en la azotea y quieres subirte a un tercer piso que todavía pues está clausurado y si tú y es como estamos aquí en el segundo piso queremos seguir el tercer piso que está clausurado y puede que efectivamente lo logremos y subamos al tercer piso y así compremos acá y efectivamente si subimos al tercer piso que está clausurado perfecto vamos para arriba pero hay que tener en cuenta que ese piso está clausurado y aquí una resistencia es decir que no va a ser fácil subir ese tercer piso y si no lo logramos efectivamente nos podremos resbalar y podremos visitar el primer piso nos daremos un golpe bien fuerte entonces es un poco como que hombre tal vez una zona de riesgo es esta zona y por qué porque efectivamente cuando llega a esta zona cae y es probable pero también es probable que en un punto rompa entonces para que uno pueda pensar bueno me voy a enfocar a pasar ese tercer piso es porque está rompiendo la vela acá lo cual no está haciendo se está devolviendo se está devolviendo y entonces qué es lo que el otro razonamiento que podemos hacer si se está devolviendo vamos a bajar al primer piso y si compramos en el primer piso tal vez que estamos comprando muy buen nivel porque tal vez hay un chance que rebote desde el primer piso y citamos el segundo piso y podríamos ganar una diferencia entre el peso 1 al piso 2 haciendo un swing de un par de días o un día es lo que yo creería sin tener en cuenta los earnings porque los earnings nos pueden des para ajustar todo este modelo y me gusta mucho pensar eso porque dice bueno se está devolviendo y si va a visitar nuevamente los 30 dólares aproximadamente bueno alguien con buen estómago podría comprar y esperar a ver si su análisis está bien pero lo que no me gusta es que efectivamente los hayan está muy cerca lo que yo sí lo que me gustaría ver en el mejor de los casos es que retroceda aparezcan los earnings no pasen la gran cosa retroceda como esta semana y efectivamente la o sea en dos semanas aproximadamente si no estoy mal dependiendo de cómo esté el mercado o en semana y media tal vez comenzamos a ver que está visitando los 30 dólares para luego rebotar y entonces es como tal vez es un incentivo de que uno bueno tal vez debo comprar los 30 dólares y echarme la bendición y ver si efectivamente rebota y poner tal vez un stop debajo de los 29 dólares porque si nos podemos equivocar si comienza a romper este suelo pues ya nos equivocamos ya está ya perdimos pero no nos arriesgamos a perder mucho en mi razonamiento efectivamente desde los 30 dólares hasta por aquí hasta es que es demasiado wey o sea desde los 30 a los 36 es un 20 por ciento es que este túnel este este túnel que vemos acá wey este es túnel este canal es es bien amplio este canal es del 21 de punta a punta 25 por ciento aproximadamente me llama la atención me llama mucho la atención y recordemos que este canal no es cualquier cosa este canal viene y data desde aproximadamente hombre desde el 2019 práctica 2020 aquí 2019 2019 funcionó como un buen suelo mira que toca rebota toca rebota y aquí en la plena gripa aquí toca y casi toca el mismo suelo y rebota y después de todo ese tiempo estamos haciendo lo mismo pero bueno eso no quiere decir que en cualquier momento pueda o sea eso no quiere decir que pues vaya a repetir lo mismo puede que uno sea tan normal es que él compra acá y caiga no lo sé wey por esa razón no me gustaban los servicios o que uno puede ser tan de buena que compra acá y rompa se rea no lo sé wey pero es como jugar a la ruleta tal vez también muy recomendable aprender a usar stops debajo de esta resistencia un poquito cerca y me gusta ese análisis wey y voy a estar siguiéndolo voy a estar siguiéndolo no está lista en mi opinión no está lista yo pensaría que si vemos niveles nuevamente los 30 puede ser muy interesante voy a estar revisando la que opinas tiene sentido muy arriesgado déjamelo saber obviamente estamos hablando de swing trading no estoy analizando shopify a corto plazo eso es lo que te quería compartir te gustó o más o menos algo me faltó si algo me faltó déjamelo saber en los comentarios para yo aprender también también si quieres comenzar a invertir en bolsa clic en la inscripción de este vídeo donde mi mentor greco garcía y yo comenzamos ayudamos a las personas a invertir en bolsa gracias por todos los vistas los comentarios los likes de verdad muchas gracias que pena la cara de cansancio wey es que necesito dormir me la pasé jugando computadora ayer hasta las 2 de la mañana madrigué a caminar pero yo sé que no te importa yo sé pero es justificándome la cara de cansancio bueno hombre que tengamos un excelente inicio de semana recuerdas analizar gráficos y si tienes alguna pregunta esta gráfica bienvenido sea en los comentarios tengamos un excelente el resto de domingo y nos vemos tal vez mañana quién sabe un abrazo chau chau